Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, atleta roja termina con el dominio azul y gana la playera dorada este 7 de noviembre. Después de casi un mes de competición, esta atleta de los rojos podría llevarse una playera dorada y así acabaría con el dominio que han tenido los azules en Hexatlón México. Entre los premios más jugosos y atractivos para todos los participantes de Hexatlón México está el alojamiento en la villa, que es una recompensa grupal, y la playera dorada, que es una recompensa individual que otorga diversas ventajas, y al parecer, esta se irá directamente para alguien del equipo de los rojos, y ya hasta tenemos el nombre. ¿Quieres saber de quién se trata? Entonces sigue leyendo esta nota. La playera dorada en Hexatlón México se otorga al competidor que haya tenido un mejor desempeño individual y otorga grandes beneficios, como la oportunidad de entrar en contacto con el público, inmunidad si su equipo se encuentra en duelo de eliminación y además pueden otorgar una vida extra a quien ellos deseen. Por esos motivos, ganar la playera dorada de Hexatlón México es muy importante, ya que podría significar la permanencia o la eliminación de la competición. ¿Quién gana la playera dorada lunes 7 de noviembre en Hexatlón México? De acuerdo con la información de una cuenta que se dedica a analizar la información de Hexatlón, la playera dorada de esta semana iría para Valeria Payén, la atleta profesional cuyo deporte predilecto es el karate y ha ido mejorando su rendimiento conforme ha avanzado en la competición. De resultar cierta esta información, Valeria Payén se convertiría en la primera atleta de los rojos en ganar la playera dorada en esta temporada de Hexatlón México. ¿Quiénes se han ganado la playera dorada en Hexatlón México 2022? Durante todo lo que llevamos de la nueva temporada de Hexatlón México, la playera dorada se ha otorgado en tres ocasiones y ha sido para Andrés Fierro, Lizly Patiño y Liliana Hernández, todos del equipo azul, ya que han sido los participantes que se la han ganado gracias a su buen desempeño, pero eso podría cambiar el día de hoy. La suerte podría cambiar para los rojos de Hexatlón México, ya que aunque hayan estado teniendo conflictos internos y hayan perdido la villa, el hecho de que una de sus integrantes gane la playera dorada podría darles gran alegría. Recuerda seguirnos en Facebook para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima. Gracias por ver el video.